Distintos colegios en Nicaragua anunciaron la suspensión temporal de las clases debido a la pandemia de coronavirus. Tras esta medida, padres de familia ahora acompañan a sus hijos de educación inicial para realizar tareas en línea. Entonces con el niño lo que hacemos es que hay un grupo de WhatsApp del colegio que ha formado la presidenta del aula. Entonces a través de ella nos comunicamos, ella comparte la información en WhatsApp y luego nosotros se la enviamos a la profesora por correo electrónico y la profesora nos da el visto bueno. Entonces cuando nosotros ya tenemos el recibido, quiere decir que la tarea fue entregada de manera correcta. Esta madre de familia cuenta que no salir de casa como medida de prevención para evitar el contagio del coronavirus le representa nuevas demandas en su hijo. Ya me he empezado a decir que por qué no puede ir a ver a los primos, que estaba acostumbrado a jugar con él aquí en la casa, lo venía a visitar y como los niños no vienen, entonces ya lo está empezando a extrañar. Igual la escuelita me dice que ella quiere que pase esto para ir a la escuelita y hacer sus tareas en la escuela. Esta joven también explica que las tareas que corresponden a hacerse dentro del colegio, su hijo no las asimila de la misma manera que le genera dificultad. Me está costando un poco el hacer las tareas porque él no las quiere hacer, se le hace más complicado y yo no le puedo exigir tanto porque por lo mismo estar encerrado es un tema complicado, pues no le puedo estresar más de la cuenta. Entonces ahí lo que hago es que la haga a su ritmo, a su manera, sin exigirle tanto. Darío Noticias.